En otro corto video de biología hablaremos de la forma más básica de reciclaje que es hacer composta y haremos un recurso o una estrategia que se puede hacer desde la comodidad de nuestra casa. Hay diferentes técnicas para hacer composta, la que nosotros realizaremos requiere de unos guacales, hojas secas, tierra, una bolsa de plástico y por supuesto materia orgánica que vayamos a reciclar. Lo primero que hay que hacer es cortar la bolsa para que podamos de alguna manera forrar nuestro guacal desde la parte interior. Esto permitirá que la tierra o la arena que vayamos a poner no se salga. Vamos a hacer unos pequeños cortes en la bolsa para así permitir que el agua y todos los filtrados escurran. Llenamos nuestra bolsa y nuestro guacal con la tierra que vamos a utilizar. Y ahora viene quizá la parte más importante. Lo que tenemos que hacer es fragmentar nuestra materia orgánica en descomposición o la que vamos a permitir que se reintegre el ambiente en fragmentos pequeños. Si nosotros mandamos por ejemplo la manzana completa a composta, pues va a tardar un montón de tiempo en que se reintegre. Mientras más pequeños los pedazos, mejor. Hay que recordar que esta es una estrategia muy buena para permitir reducir la cantidad de residuos orgánicos que nosotros tiramos o desechamos. Una vez que ya tenemos nuestros residuos orgánicos, hay que cubrirlos con hojas secas. La importancia de este paso es para equilibrar la cantidad de carbono y nitrógeno que va a tener nuestra tierra. Si ponemos mucha más materia orgánica y menos hojas, nuestra composta puede tener mal olor. Después cubrimos con tierra y repetimos este proceso constantemente. Ponemos una capa de tierra, materia orgánica y lo cubrimos con hojas y repetimos el proceso hasta llenar nuestro guacal. Es importante saber qué se incluir en nuestra composta y qué no. Se recomienda poner todos los restos vegetales de la cocina, poner los saquitos del té, poner también el café, cáscaras de huevo. Pero lo que no es recomendable poner en tu composta son heces de tus mascotas, huesos, carne, lácteos, grasas. Ya que las heces podrían contener parásitos que hacen virtualmente peligrosa la composta al manejarla. También recomiendan no incluir cáscaras de cítricos porque hacen la composta muy ácida. Y algunas fuentes también recomiendan no incluir semillas porque cuando utilices esta composta en tus macetas, pues puede ser que estas semillas sobrevivan y germinen plantas que a lo mejor no deseas que crezcan en el lugar en donde la vas a aplicar. El objetivo de hacer composta es reintegrar la materia orgánica, tanto de las hojas como de los residuos de la cocina, a través de la descomposición que harán bacterias buenas y estos nutrientes se reintegrarán a tu suelo o a tu tierra y será muy bueno para tus plantas. Una vez que tengas tu guacal lleno hay que regar esta composta para iniciar el proceso de descomposición. Pero ojo, no inundes tu composta porque generarás una colonia de bacterias no buenas que podrán emitir olores desagradables. Colócala en un lugar soleado y cada vez que la veas seca agrega un poco más de agua. Revuelve cada dos o tres días y espera hasta que no haya residuos para agregarla a tus plantas. Comenta y comparte.